Hey, hey, bienvenidos, que fueros y que fueras, con un nuevo vídeo. Esta vez vamos a hacer un breve repaso de la vida que ha sido de los actores de El Mentalista. Sería mítica y que desgraciadamente pasó a mejor vida. Soy Simon Dacre, les deseo mucho éxito con Gentleman Only, para todos los latinos, con mucho amor. Bueno, bueno, el bueno de Simon se separa después de 29 años de su mujer, Rebeca Riggs, con quien tuvo tres hijos. Y se junta con una joven de 20 años, casi 20 años menos que él, con la que al final también se separa y ahora continúa su vida tan feliz. Decir que después de su paso por El Mentalista ha hecho poco trabajo y, bueno, lo recordaremos siempre por su papel. Bueno, Robin Chanay, decir que ha tenido dos hijos con su actual pareja, Nicky Marmot, anteriormente estuvo con el director Andrew Dominic, muy reputado y con gran éxito. Y, bueno, actualmente está muy apartada de la pantalla, hace algún cameo en alguna serie y tal, pero poco, poco más a destacar de su vida laboral. Esperamos saber algo muy pronto de ella y volverla a ver en la pequeña o gran pantalla y volver a disfrutar de su sonrisa. Y de este actor, Owen, decir que también se apartó un poco del mundo, al menos del estrellato que tuvo en sus temporadas en El Mentalista, que actualmente está casado, tiene un hijo y continúa su vida con pequeños cameos aquí y allá, pero nada relevante después de su intervención en El Mentalista. Esperamos también verlo pronto en otra serie y poder disfrutar también de su trabajo. Tim Kang, este actor con cinturón negro de taekwondo, no sé si lo sabíais, pero tiene cinturón negro de taekwondo el señor. Tiene una hija llamada Bianca y actualmente está centrado, ha centrado su carrera en el teatro, sobre todo donde tiene bastantes atracciones. Está apartado de la gran pantalla de la pequeña, pero ya al menos puede continuar ejerciendo de actor y en el teatro. Y la guapa de Grace Van Pelt, quiere decir, de la actriz Amanda Renetti, que lo mismo, finalizó, se casó al tiempo con el director Jordan Allen. En 2013 detuvo a su primer hijo y en 2017 solicitó el divorcio de su marido después de 11 años de matrimonio. Y actualmente, pues aparte de algún tema de modelaje y tal, está bastante apartada de la pantalla. Y esto es todo amigos, si os ha gustado darle al like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!